Iba a decir de comercio palentino, del nuestro, del de cercanía y de las campañas que van a desarrollar o a intentar poner en marcha para que los palentinos seamos fieles, porque Fernando Tejerina, presidente de FECOPA, al final está en manos de todos que el golpe de todo esto sea mayor o menor y que entre todos podamos sobrevivir los máximos posibles. Buenas tardes, pues sí, es lo que pretendemos, el tema está muy, pero que muy complicado y bueno, pues otro año más pedimos, aparte de dar el vale, el tique, como quieras, en agradecimiento a las compras, pues ahora mismo ya pedimos la colaboración del público para que realice lo máximo de compras en tienda física, física de Palencia, lógicamente. Ojo, que también se está empezando a apostar cada vez de forma más fuerte y sobre todo con el impulso que inesperadamente ha dado la situación de pandemia, apostar por la compra online, pero siguiendo, haciendo que esa apuesta siga siendo por el comercio de Palencia. Sí, hay una página que es Palencia de Compras, del Ayuntamiento, Diputación, colaboran y bueno, pues es unirnos un poco a la tendencia que ahora mismo hay de compras online. ¿Mejor o peor aceptado? Pues ya veremos si nos funciona, si no nos funciona o cómo se acepta. Claro, porque lo estábamos comentando antes de empezar la entrevista, un gesto tan sencillo como es hacer la compra, hacer la compra en general, de comida y demás, o comprar un regalo, tiene una gran carga simbólica y económica, no solo para el bolsillo del que lo desembolsa, sino para quien lo recibe y al final todo ese sistema, es decir, lo que siempre se habla de la rueda, que si yo compro en Palencia, en pequeño comercio de Palencia, ese dinero es más fácil que acabe repercutiendo en toda la sociedad palentina y en mi gente más cercana, siendo egoístas. Claro, es una economía circular. Al final, movemos furgonetas, en el caso mío. Se mueve luz, se mueven empleados. El empleo que genera comercio es salvaje, aunque no se crea salvaje. El PIB a nivel nacional es el 13,3 o el 13,4, por ahí, bueno, depende ahora mismo las cifras, ¿no? Con lo cual es un porcentaje muy elevado, como para mandarlo a una plataforma que opere fuera. Y con opera fuera significa que los impuestos... Que pasa fuera, con lo cual la educación, la sanidad, las carreteras, todo, pues no llega a dinero. Y esa es una de las primeras razones que deberían de convencernos o por lo menos llevarnos a pensar un poco dónde hacemos los gastos. Pero si encima nos lo ponen fácil o nos dan excusas para que vayamos a comprar el comercio palentino con esas campañas que son un éxito año tras año. Claro, llevamos con ella, pues te digo que igual 15 años. 15 años que a la gente le gusta, la gente pregunta por las papeletas, porque bueno, al final no dejan de ser 6.000, 3.000 y 1.000 euros de regalo para gastar en un día. O sea, eso tiene que ser fenómeno, ¿no? Pero yo nunca me ha tocado, tampoco he hecho. Pero bueno, la gente lo pide. La gente le ilusiona, pues que le toque sobre todo, hombre, lógicamente, ¿no? Y a nosotros nos ilusiona que la gente compre y pide la papeleta. Claro, yo me estoy acordando. Yo conozco a alguien que le tocó. Yo conozco a... Bueno, un chico que tocó a su madre, pero bueno, que al final también le tocó a él. Y gracias a ese premio pudo desarrollar un poco más su faceta musical, porque el capricho, entre comillas, fue un instrumento musical con el que pudo empezar una andadura musical, bueno, pues que al final esto es un premio, un reconocimiento, ¿no? A la persona comprometida con Palencia y luego da mucho de sí. Es decir, que es... Claro, lógicamente da mucho de sí porque hay un límite de gasto por tienda, con lo cual el premio se reparte en mucha gente. No es decir, tengo el capricho de un coche, voy y me fundo los 6.000 euros en un coche, ¿no? Bueno, es inviable. Tendrías que comprar un coche en 28 tiendas a trozos y juntarlo, ¿no? Con lo cual no es muy lógico, ¿no? Se reparten muchísimo los premios. Muchísimo. Que es muy importante y lo que hace que también, al igual que el público está contento, sean los propios comerciantes, ¿no? Los propios establecimientos, los interesados en que esto siga y los que también les hace ilusión no solo recibir al premiado, sino, si puede incluso, que sea de su tienda, ¿no? El que se lleva el premio. Claro, en el momento que es de tu tienda y le llamas y le dices, oye, que has dado el primer premio, el segundo, no es que habrán botellas de champán como las administraciones de lotería, pero bueno, dicen, pues mira, sé que va a venir la tele, por ejemplo, la tele, los demás medios de comunicación van allí, que el gasto no va a ser mucho, pero bueno, pues quizás te hace una ilusión buena, es decir, mira, parece que tengo un reconocimiento y más en épocas como las que estamos viviendo, que son más que de vacas flacas, están estrujadas, o sea, están caput casi. Y estaba pensando que además es que se ve otra faceta del establecimiento, ¿no?, y de la persona que está ahí, y quién sabe si a lo mejor puede tener ese tirón, pues como pasa con la administración de doña Manolita, o que con el momento que toca parece que la gente va más, pues en este caso quizás la gente dice, pues por aquí ha dado el premio uno o dos años. Se ha dado en alguna tienda de alimentación, creo recordar, dos, tres años, en una concretamente. Y el hombre nos comentaba, y la señora es un matrimonio, creo, nos comentaba que dice, no, se nota en el momento que sale, la gente viene porque ve el jamón colgado, ve el no sé qué, ve tal, y dices, al final la gente se anima, uy, pues ¿dónde está esta tienda? Al final van. ¿Que el gasto inicial de la primera compra no es una exageración? Pues igual no. Pero bueno, la publicidad y la ilusión, ahí la tienes. Claro, y grano a grano esto que es tan importante, igual que estamos hablando de la rueda, de ese círculo económico, aquí también, un poquito por aquí, otro poco por allá, gente que en general que se acerque y lo descubra. Hombre, ahora mismo hay un granero complicado, o sea, complicado, creo que ya tenemos hipotecado el granero, la cosechadora y el remolque del tractor, o sea, nos queda, estamos, pienso que, y me incluyo, estamos, pienso que muy tocados, o sea, una segunda pandemia como la primera, muy tocados. Claro, digo, me incluyo porque, claro, como presidente uno puede pensar, claro, habla como presidente, pero para ser presidente de FECOPA hay que estar ahí también, tener un comercio y encima invertir tu tiempo y tu esfuerzo, no solo en tu negocio, sino también en llevar esto para intentar ayudar a todos, ¿no? Claro, es gratuito, o sea, hay gente que te dice, cobrarás, ganarás. Te estarás haciendo de oro. Dices, ni cobro, ni gano, ni he hecho ninguna papeleta. Disgustoso. O sea, por ética, eso es mucho, por ética nunca he echado una papeleta de un día, es más, alguna vez he vendido algún taco, decir, oye, es cómprame, pues algún amigo, ¿no? Y tal, y te pongo el cartel, bueno, ya te doy alguna papeleta. No, no, no. O sea, éticamente, quizás creo que todos los presidentes que ha habido anteriores a mí, nunca hemos echado una papeleta en ninguna urna. Ahí hay que dar el ejemplo, ¿no? Yo pienso que sí, pero bueno. También es verdad que, estábamos diciendo que esto es algo que hace mucha ilusión, con lo cual, además, la oportunidad no de entrar en un sorteo y que te pueda tocar algo es lo que quizás puede animar a mucha gente a llegar al comercio, pero hablaba de algo muy importante y es la situación. Entonces, ya puestos a hacer ese gasto, que por las fechas que son, normalmente solemos incrementar el gasto, mejor si podemos hacerlo en esos establecimientos cercanos, porque seguro que quién más, quién menos, conoce a alguien que está en esa situación, ¿no? Conoce a alguien en la situación y conoce a alguien que esté trabajando en comercio. O sea, ya no solo es conocer la tienda y decir, bueno, pues voy a comprar los tomates a esa tienda de cercanía. No, no, que es que igual el empleado que está, igual es amigo tuyo, vecino, o tu mujer, o tu marido, no lo sé. O sea, es que al final, Palencia no deja de ser una provincia muy pequeña que nos conocemos todos, ¿no? Efectivamente. Y este año, además, redundando, como primer año, hemos metido hostelería, ya que es otro gran damnificado, muy damnificado, pues a ver si, bueno, pues está en un premio que muy probablemente, yo lo he dicho y pienso que sea verdad, se reparta mucho en hostelería, decir, mira, si la conseguimos que abran, pues igual vamos no a tomar un café y pagar un café. Pero igual sí decir, bueno, pues os invito a, yo qué sé, una ronda, que igual son 20 euros o 30, bueno, pues 30 euros, y bueno, pues ilusión también de que como primer año te toque encima. Es un hermanamiento solidario. Aparte del hermanamiento solidario es que comercio y hostelería vamos de la mano. Hostelería, turismo, comercio, es que es un tándem. Si nos cae uno, nos caen todos. De hecho, Palencia está triste. O sea, está triste, está la hostelería cerrada. Quizás, hombre, también los españoles somos muy dados a pimplar, ¿no? Pero, bueno, está triste, o sea, no hay movimiento, no hay nada. Y no solo por el invierno, claro. Y no solo por el invierno, y es que realmente no nos entra gente en la tienda, o sea, o en las tiendas, o sea, se nota una bajada. Cierre perimetral, se nota una bajada, o sea, de gente, y lógicamente si no hay gente, no hay ventas. Esa incertidumbre, a ver si van llegando certezas, o por lo menos que la gente vaya viendo un poco más de luz, vaya viendo un poco más de estabilidad, y quizás así también se animen, ¿no? Hombre, la rabia que nos da a nosotros es que al final hay comunidades autónomas que han estado muy, pero que muy mal, y ahora están muy bien. Vamos a ver, yo en el cole, un zoquete de salero, pero yo siempre me sentaba en el examen al lado del que sabía. O sea, de copiar, vamos a copiar al que sabe. Vamos a ver, hay comunidades autónomas que tienen muy buenas cifras, funciona hostelería, funciona comercio, copialas. Hay que mirar efectivamente, compararse con los que les va mejor para intentar seguir ese camino. No me quiero, es que estoy viendo que al final se nos olvida. Estamos hablando de la campaña, pero no estamos concretando, ¿no? O recordando a la gente, que muchos ya lo saben, cómo participar, y sobre todo, cómo participar también por esa vía hostelera, si es que llega el momento de, con apertura a tiempo, para que nos entendamos. ¿Cómo pueden participar en este sorteo? Hombre, yo confío que hostelería, digo yo, que se den cuenta que no pueden aguantar más tiempo cerrado, que el viernes abran, o a lo sumo, sumo, después del puente, ¿no? Manera de participar, los comercios que compran el talonario mínimo uno, se les pone un cartel fuera, y después ya, a libre disposición del hostelero, del comerciante, del tendero, como lo queramos llamar, te dará un boleto, dos, tres o veintitrés boletos, ¿no? Les rellenas y les metes. Ojo, una novedad muy importante. Es decir, van a proporcionar el gasto, los tickets, según, ¿no? Claro. Te cae fenómeno y esto, amigo, le das diez. Te cae menos fenómeno, le das dos. No lo sé, es aleatorio. O sea, no hay, por gasto mínimo, y más en hostelería, sería un poco complicado por un café dar una. Pues igual dices, mira, pues una ronda doy diez, o al cliente habitual, pues le doy cinco, no lo sé. Esa disposición de la tienda o de la hostelería, lo que quieran dar, ¿no? Pequeño problema que hemos tenido este año, o gran problema que nos gustaría que se difundiera, en todas las papeletas, en todos los carteles, pone que se depositan en unicaja banco. Por tema de COVID, se ha prohibido desde Málaga, donde está la central, poner las urnas en unicaja banco. ¿Qué quiere decir? Se va a meter en todas las redes, probablemente en periódicos, en notas de prensa, se va a poner urna, en el ayuntamiento de la Plaza Mayor, un par de urnas, y en la Confederación de Empresarios, Plaza de los Juzgados, el edificio de la ICE, que todo el mundo más menos, donde está Comisiones Obreras, UGT, en ese edificio se van a colocar también urnas. Y pretendemos también colocar otras en el ECRAC. ¿Para que la gente deposite ya el boleto relleno? Claro, que va a seguir estando en todas las papeletas, todos los carteles, porque ya estaba impreso, ya ha sido orden de ayer, desde Málaga, no por unicaja, sino, bueno, pues tema COVID. O sea, unicaja... Sí, por protocolos... Claro, por protocolos y plenamente sanitario, ¿no? Pues no nos ha quedado más que decirnos que no podían, que retirásemos las urnas, que ya estaban colocadas, y bueno, pues no nos queda más que colocarlas en el ayuntamiento, que no ha habido ningún problema. En CEPOE, que lógicamente somos los que lo organizamos, ningún problema, y estamos a esperas de que el ECRAC nos diga que sin ningún problema. ¿Para qué hay distintos puntos? Por tener tres puntos más menos de poder echar las papeletas. Importante, también vamos a recordar a la gente, que tenga el móvil operativo, que si el día del sorteo le llaman y no lo cogen, tren que se pasó. Pasa el segundo. Yo eso lo he visto con estos ojos. Pasa el segundo, lo has visto, lo has escuchado, y la rabia que ha dado. El lamento posterior, sí. Sí, efectivamente, y sobre todo si es el primer premio. Cualquier premio, seguro que el disgusto, pero igual con el primer que tienes que sacar. El primer premio tiene que sentar muy mal, muy mal. Que muy probablemente también se haga en el salón de plenos. Lógicamente este año se va a hacer con menos niños. Probablemente van a ser dos, tres niños muy puntuales en un tema que está muy en boga ahora. Como no sabemos cómo se va a hacer, tampoco lo vamos a decir, pero bueno, puede quedar, bueno, como antes quedaba bien con los niños pequeños, pues este año probablemente también queda bien, solo con tres niños. Ojalá. Veremos a ver. Fernando, esperemos que vaya muy bien la campaña y que pueda ser un revulsivo para intentar que entre unos y otros nos apoyemos aquí, en Palencia, para que podamos seguir. Yo solo espero estar el próximo año aquí. Quiere decir que sigue habiendo comercio. Pues ojalá que así sea. Fernando, muchas gracias por haber venido y por todos los esfuerzos que hacen. Venga, gracias.